Que mata a la vaca como el que le agarra la pata ¿Podrías cambiar los subtítulos a inglés, por favor? Así podemos entender Subtítulos en inglés Select spoken language Español Y Translated English English, así, hola Ah ¡Ay, Bobby! ¡Pendejo, que avisaras! Subtítulos en inglés Bobby Y el servidor O sea, me rifé Pero, no, Bobby ¿Cuánta RAM tienen? ¿Cuánta pinche RAM tiene el servidor? No, no, de veras Pasen, pasen página Pasen página la ver... Tocan, adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo